La Facultad de Educación y especialmente el Programa de Humanidades y Lengua Castellana agradece la alianza que se ha construido con la estrategia Pensa Escuela. Esta alianza que nos ha permitido vincular estudiantes del programa ha fortalecido la formación de los estudiantes en elementos que tienen mayores insumos para que su lectura sea una lectura más crítica, que les permita ampliar otras construcciones de realidades así como fortalecer todos los procesos de escritura, desde narrarnos, desde contarnos y desde permitir cómo los otros hacen una narración de sus propias historias. Que sea esta la oportunidad para agradecer, para vincular a estos estudiantes que en este trayecto han estado y que nos han permitido a nosotros como programa seguir alimentando nuestra malla curricular y dando lineamientos de cómo seguir formando estudiantes y profesionales que sigan generando procesos claros y críticos de lectura y escritura. Muchísimas gracias.